Hola a todos, bienvenidos a Simple Blending. Yo soy Mónica Hacha y soy dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a preparar una sopa de verduras deliciosa, una sopa minestrone. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a preparar una nueva sopa de verduras. Voy a preparar concretamente una sopa minestrone, que es una sopa de verduras, como os he dicho, bastante contundente porque entre sus ingredientes, además de abundantes verduras, lleva patata y lleva pasta. Con lo cual podemos hacer un plato único de esta sopa. Por ejemplo, sabéis que os suelo recomendar hacer este tipo de platos para la cena. Son platos poco calóricos, porque a pesar de llevar estos dos ingredientes, no van a ser platos muy calóricos, es un plato bajo en grasas y por supuesto que es un plato totalmente vegetal también. Con lo cual va a ser muy fácil de digerir, a pesar de que ya sé que muchos de vosotros, cuando pensáis en una dieta de adelgazamiento o de pérdida de peso, la patata y la pasta son dos ingredientes que retiráis. Dentro de una alimentación saludable y por supuesto dentro de una alimentación de pérdida de peso, porque son muy saciantes. Eso es lo primero que os he dicho de esta sopa. Con lo cual, estamos un poco dos pájaros de un tiro. Estamos consumiendo vegetales y además estamos haciendo que sea un plato hidratante y saciante. Es un plato que reúne muchísimas de las condiciones que sabéis que os suelo decir en casi todos los vídeos que debemos tener en cuenta a la hora de preparar nuestros menús dentro de un patrón alimentario saludable. Bueno, la sopa minestrone es una sopa que si buscáis vais a encontrar diferentes recetas en función de la cantidad o de la variedad de vegetales que se utilice. Yo os voy a enseñar una de las más sencillas y probablemente la que más sabrosa nos va a quedar. Eso lleva ingredientes que siempre os insisto a la hora de hacer caldos de verduras, de reaprovechar los caldos, que reutilicéis. Uno de los ingredientes principales de esta sopa minestrone que voy a preparar yo hoy son las judías verdes. Sabéis que siempre os insisto que siempre que herváis meras judías reservéis el caldo si no lo vais a utilizar en el momento y que lo congeléis porque de esa manera tenéis un caldo de verduras de reaprovechamiento porque de esa forma no tiramos el agua y el caldo de vainas es sabrosísimo. Así que hoy al añadir esos ingredientes y además vamos a saltear muy bien la cebolla y un poco de zanahoria vamos a darle mucho sabor a la sopa minestrone sin necesidad de añadirle caldo. Es decir, vamos a utilizar agua y de esa manera no tenemos que estar pendientes si tenemos preparado un caldo de verduras para poder utilizar a la hora de preparar esta sopa minestrone. Por supuesto que si tenéis caldo de verduras también lo podéis utilizar y todavía os va a quedar una sopa minestrone muchísimo más sabrosa. Bueno, como os he dicho, hoy vamos a preparar la sopa minestrone con unos ingredientes muy básicos de la cesta de la compra. Yo voy a utilizar la cocotte, la cocotte beri, que sabéis que podéis verla también en mis básicos recomendados y además utilizar el cupón de descuento SimpleBlending si os gusta y queréis adquirirla. ¿Qué tiene de especial? Está cocotte. Ya os he enseñado a cocinar con ella un arroz. En origen estaba pensado para cocinar arroces, pero tiene una particularidad que es que tiene una doble etapa que nos permite la recirculación del vapor de agua. Es decir, vuelve a caer, vuelve a recircular y eso permite que mantengamos muy bien el vapor de la cazuela. Con lo cual para preparar las sopas también nos va a venir de cine. Es una cocotte muy buena para preparar este tipo de recetas. Y vamos a preparar, como no es de muy gran tamaño, una sopa minestrone evidentemente para dos personas. Lo que tenemos que hacer para cocinar con las cocotte, sabéis que son unas cazuelas especiales de hierro fundido que mantienen muchísimo el calor y requieren cocciones a baja temperatura. Con lo cual también ahorramos muchísimo en energía porque vamos a ponerle muy bajita temperatura. Con lo cual lo que tenemos que hacer primero es preparar todos los ingredientes. Nunca se debe calentar en vacío, así que lo primero que vamos a hacer es añadirle las dos cucharadas de aceite de oliva que vamos a utilizar para saltear las verduras. Y de momento todavía no la voy a encender ni voy a hacer nada con ella, sino que voy a preparar todos los ingredientes para luego poderlos ir añadiendo todo seguido. De manera que no se me sobrecaliente ni el aceite, ni se me quemen los ingredientes, ni tampoco tenga que andar jugando con el fuego mucho arriba y abajo. Vamos a intentar mantener el fuego estable. Así que vamos a prepararlo. Primero, un diente de ajo. Sabéis que muchas veces en este tipo de recetas os recomiendo que utilicéis un poquito de ajo para poder reducir también la cantidad de sal que utilizamos en la receta. Sé que a muchos cuando digo estas cosas os sorprende que el ajo pueda favorecer la reducción de sal. Pero sí es un ingrediente que cuando lo salteamos da mucho sabor y nos permite, en el caso de la sal, poder reducir la cantidad. Bueno, como os he dicho, voy a ir, en lugar de añadirlos a la cazuela, como hago habitualmente, y los voy a ir reservando. Siguiente ingrediente va a ser la cebolla. Lo que vamos a hacer con todas las verduras para preparar la sopa minestrone y que nos quede riquísima, acelerar un poquito su preparación y además, bueno, pues que a la hora de comerla sea más agradable, vamos a cortar todos los ingredientes en cuadraditos, en trocitos bastante pequeñitos, de manera que a la hora de hervirlos se vayan a cocinar mucho más rápido y a la hora de comerlos no tengamos que partirlos, que ya estén listos para comer. Así que la cebolla la vamos a cortar en gonoise y de manera que hacemos unos cuadraditos lo más uniforme posibles. Así que una vez cortada la cebolla hago lo mismo. La voy a reservar para añadirla después, todo seguido, en el momento que precalentemos la cocotte, que es un paso que debemos hacer para utilizarla de manera adecuada. Así que reservamos también la cebolla. El siguiente ingrediente que vamos a añadir, como os he dicho, son las judías verdes, que va a ser uno de los ingredientes principales que además le va a dar mucho color a la sopa minestrone. En este caso tengo judías verdes congeladas. Podéis utilizarlas frescas, podéis utilizar planas, podéis utilizar redondas como estas, un poco las que vosotros queráis. Lo que vamos a hacer, ya veis que estas están troceadas, pero las voy a trocear un poquito más pequeño, así como por la mitad, para que sean también muy uniformes. Veis que están congeladas, bueno, empiezan a descongelarse y se pueden cortar perfectamente también con un buen cuchillo. Están las vainas o judías verdes ya cortaditas. Si queréis podéis ahorraros también este paso y añadirlas enteras, pero lo que ocurre es que a la hora de comer la sopa, encontrar los trozos muy grandes es bastante más incómodo. Ya sabéis que la sopa la comemos con cuchara y entonces nos va a dificultar. Bueno, la cantidad de judías verdes que he cortado ha sido unos 150 gramos aproximadamente. Sabéis que siempre os digo que la cantidad de verduras que utilizamos en las recetas, podéis añadirla un poco a vuestro gusto, hacer diferentes proporciones. Lo siguiente que voy a cortar es una zanahoria, que la tengo ya lavada, vamos a pelarla y a cortarla también en cuadraditos. La zanahoria sabéis que es una buenísima fuente de provitamina, que es buenísima también para la vista. Bueno, y todos los ingredientes que estamos añadiendo son una buenísima fuente también de sustancias bioactivas, de vitaminas, minerales y por supuesto de fibra. Para cortar la zanahoria en cuadraditos es tan sencillo como hacer primero unas láminas, bueno, cortamos en trozos que no sea fácil manejar, cortamos después en bastoncitos y una vez que tenemos los bastoncitos ya podemos cortar los cuadraditos. Reservamos también la zanahoria cortada en cuadritos. La zanahoria sí que os recomiendo que la cortéis en cuadritos pequeñitos para que su punto de cocción coincida también con el resto de los ingredientes, ya que es más dura, un poco más rígida y si no el tiempo puede ser un poquito más largo, pero más o menos va a ser parecido. Tampoco nos interesa que se nos deshaga la zanahoria, sino que nos queden los trocitos. Voy a utilizar también una patata, sabéis que en el caso de la cebolla, la patata, la zanahoria, no os voy a dar pesos porque quiero que utilicéis las cantidades por unidad, es decir, no cojáis una patata muy grande, que luego le vamos a añadir también pasta, como os he dicho, pero sí coger una pieza entera para que luego no se os estropee el resto. Una vez que la tenemos ya pelada, vamos a hacer la misma operación que con la zanahoria. Vamos a cortarla primero en rodajitas y después esas rodajitas las tendremos que cortar en bastones y los bastones en cuadraditos. Es la forma más fácil y sencilla de hacer los cuadrados. Con toda la patata cortada volvemos a hacer la misma operación, reservamos. Y en este momento ya tenemos todos los ingredientes preparados, porque el resto de ingredientes, bueno, pues son el agua, la sal, la pimienta, la pasta, no tenemos que hacer nada para tenerlos listos. Así que podemos empezar ya con la cocción de la sopa. Lo primero que vamos a hacer es encender a fuego suave para precalentar la cocot, que necesitaremos aproximadamente unos 5 minutos. Vais a ver cómo se van calentando las paredes a fuego muy suave. Me soléis preguntar el número del fuego, pues puede ser en el 2 o en el 3. Y de esa manera esperaremos a que se precaliente. Bueno, y ahora vamos a empezar a añadir los ingredientes. Os voy a dar un truquito como siempre para que vuestra sopa minestrone sea muchísimo más sabrosa. En lugar de añadir todos los ingredientes de golpe y después el agua y empezar a cocer, lo primero que vamos a hacer es saltear el ajo y la cebolla. Así que vamos a añadir el diente de ajo, que no es muy grande, simplemente es para dar un poco, un toquecito de sabor. De sabor añadimos el diente de ajo y añadimos también la cebolla picadita. Una vez que ya tenemos precalentada la cocot, podemos subirle un poquito el fuego para tener la temperatura adecuada para poder saltear la cebolla. Si la dejamos en el 2, como lo tengo yo ahora, probablemente no se nos va a saltear, se nos va a cocer. Así que subimos un poquito para saltearla. En cuanto veis que empieza a coger un poquito de color la cebolla, vamos a añadir también las judías verdes, que ya están prácticamente descongeladas, a la cocot. Tampoco pasaría nada porque estuviesen congeladas. Sabéis que las verduras congeladas se pueden añadir directamente a los guisos. Si liberan agua, en este caso no nos importa, porque vamos a hacer una sopa. Pero también si queréis saltear las judías, podéis dejar evaporar un poquito ese agua de manera que se salteen con el resto de los ingredientes. Y lo siguiente que voy a añadir va a ser también la zanahoria, que de todos los ingredientes que hemos añadido es el que tiene un punto de cocción un poquito más largo, con lo cual es el que nos va a marcar la cocción de la sopa minestrone. Vamos a añadirla y vamos a darle unas vueltitas a todo junto para que se vayan impregnando los sabores. Lo dejamos un minutito todo junto y añadimos también la patata cortadita, que también le damos unas vueltas y en este momento ya podemos añadir el agua para cocer las verduras. La pasta la añadiremos al final, porque ya os voy a enseñar. También es una pasta muy finita que se cuece casi con el calor residual de la cocota, así que no necesitamos añadirla muy pronto. Normalmente la sopa minestrone se hace con una pasta más gruesa, pero hoy voy a utilizar finita para que se haga de manera más rápida. Así que ahora le vamos a añadir el agua, más o menos un litro de agua es lo que vamos a necesitar para la sopa. Podéis jugar más o menos entre 750 y un litro, que sería más o menos la cantidad para dos personas. Se va a evaporar muy poquito, con lo cual no vamos a tener que preocuparnos de la evaporación, a pesar de que la cocción sea más larga que, por ejemplo, en una olla express. Vamos a añadirle también la sal. En este caso, media cucharadita de sal, que en principio va a ser suficiente. Ya sabéis que al final siempre podemos rectificar el punto de sal. Es mejor quedarnos cortos que pasarnos. Y le voy a añadir también un poquito de pimienta recién molida, que también si no la queréis añadir ahora para que no os den mucho sabor picante, se puede añadir al final. También sabéis que podéis ver los molinillos en mis básicos recomendados. Ya sabéis que todos los enlaces los tenéis en la cajita de descripción del vídeo. Así que vamos a poner primero la tapa negra, que es la de cerámica, que nos va a permitir la recirculación del vapor. Y después vamos a poner la tapa de hierro. Y de esta forma tenemos perfectamente ya cerrada la cocota. Y vamos a empezar la cocción a fuego lento durante aproximadamente 30 minutos. Una vez que se haya terminado el fuego, lo acabo de terminar, o sea, quiero decir, se ha terminado el tiempo de cocción, los 30 minutos vamos a quitar la tapa. Cuidado porque las tapas y la olla queman. Tener precaución cuando utilicéis las cocotas. Aquí tenemos la segunda tapa, que también la vamos a retirar. Y vamos a añadir en este momento el fideo. Os he dicho al principio que voy a utilizar un fideo finito, tipo cabellín, cabellín, cabello de ángel, se le llama de diferentes formas. Podéis utilizar cualquier pasta corta, macarrones, fideos más gruesos, lo que vosotros queráis. Este tipo de pasta tiene la ventaja de que se cocina muy rápido. Yo la voy a cocinar simplemente con el calor residual de la cocota. Así que añado la pasta, dejo bien revueltita para que no se me apelmace, no se amontone, tapamos y lo dejamos reposar 3 minutos. Pero en esta ocasión vamos a tapar solo con la tapa de hierro. Dejamos reposar 3 minutos y tenemos terminada la sopa minestrone. Así que una vez que ya tenemos todos los ingredientes, tenemos el fideo también ya cocinado, bueno pues ya tenemos listo para servir nuestra sopa minestrone, que vais a ver que pinta más buenísima que tiene. Vamos a servir primero la verdura y por encima un poquito más de caldo. Os recuerdo que la cocción en la cocot la he realizado todo el tiempo entre el 2 y el 3, es una cocción a una temperatura bastante bajita. Y ahora al final del vídeo no os perdáis que os voy a dar un truco para preparar esta sopa todavía mucho más rápido. Si queréis que la sopa os quede un poquito más espesa y menos caldosa, siempre podéis añadir un poquito más de cantidad de pasta, que yo en este caso he añadido 50 gramos de fideo, que creo que no os lo había dicho a la hora de añadirlo. Y ahora el truco que os he adelantado antes. Bueno, seguro que todos los ingredientes que he añadido, cuando los habéis visto añadir, os suenan a algo. No sé si en todos los países, pero al menos donde yo vivo, es muy fácil encontrar en la sección de congelados, unas bolsas que vienen con una mezcla, con exactamente los mismos ingredientes que yo he añadido, o muy parecidos. Son las mezclas para preparar ensaladilla, que ya nos vienen las verduras cortadas en cuadraditos. Además de las judías, la patata y la zanahoria suelen llevar muchas veces también guisantes, que también sería un complemento ideal para esta receta. Así que tendríamos que hacer el sofrito de la cebolla con el ajo, añadir la bolsa, la cantidad necesaria de la bolsa, dejar cocinar y al final añadir la pasta. Con lo cual simplificamos mucho la receta, porque nos ahorramos todo el tiempo de corte de las verduras. Así que tenéis una opción más rápida, más fácil, de fondo de despensa, que sabéis que el congelador debe ser uno de nuestros fondos de despensa importante, que nos permita elaborar recetas saludables de manera fácil y rápida. Así que espero que este vídeo os haya gustado mucho. Por supuesto que le deis al like. Sabéis que podéis suscribiros al canal, no dejéis de pinchar también la campanita para que YouTube os recuerde la publicación de todos los vídeos a lo largo de la semana. También podéis seguirme en Facebook, en Pinterest, en Instagram o en Twitter. Y espero seguir viéndoos a todos en los siguientes vídeos. ¡Gracias!